mis amores bienvenidos todos a un nuevo despertar resulta que hoy iniciamos las novenas al niño jesús hoy es 16 de diciembre no sé en tu país como sea porque somos culturas diferentes aquí en colombia pues desde hoy hasta el 24 en familia nos reunimos y hacemos una novena de navidad muy muy hermosa es una novena divina pero no sé en tu país como sea entonces a partir de hoy quiero trabajar en cada programa una virtud una cualidad y la de hoy es la esperanza vamos a ir hablando también de esperanza vamos pues a ponernos en manos del niño jesús queridísimo amado tierno bellísimo niño jesús hoy que iniciamos estas novenas tan bonitas en donde muchos niños y niñas te piden un regalo hoy yo te quiero pedir un regalo y es el regalo de la esperanza que no nos desanimemos que no nos angustiemos que no perdamos la cabeza que ante las situaciones que estamos viviendo siempre esperemos en ti porque tú lo puedes todo porque tú lo sabes todo porque tú lo conoces todo como habrán esperamos cielos nuevos y tierra nueva amén padre mi corazón está pesado siento que tengo que cargar con todo este peso solo palabras como abrumado angustiado y agotado parecen describir dónde estoy no estoy seguro de cómo dejar de llevar esta pesada carga así que por favor muéstrame cómo puedo lograrlo cárgalo por mí déjame descansar mis problemas y ser refrescado para que mi corazón no sea tan pesado por la mañana por el santísimo nombre de jesús amén y escuchemos este texto bíblico tan bonito del libro del eclesiástico capítulo 21 versículo 1 y 2 que texto tan bonito es un consejo hijo mío hijo mío has pecado no lo repitas y reza por los pecados pasados huye del pecado como de la culebra si te acercas te morderá sus dientes son dientes de león que destrozan vidas humanas palabra de dios te alabamos señor que texto tan bonito es un consejo hijo mío has pecado es una pregunta respuesta si tú y yo hemos pecado y muchas veces no nos digamos mentiras pero mira el consejo no lo repitas qué belleza hemos pecado si consejo no lo repitas segundo consejo y reza por los pecados pasados ahí está el consejo hemos pecado respuesta si dos consejos dos consejos uno no lo repitas dos recemos por eso y escucha esto como tercero escucha esto huye del pecado como de la culebra si te acercas te morderá sus dientes son dientes de león que destrozan que destrozan vidas humanas mis amores que comparación tan hermosa tan sabia tan necesaria una culebra pica y pica dura y produce la muerte así es el pecado el pecado es como la culebra la culebra es como el pecado huye del pecado porque si te muerdes si te muerde te destroza el pecado el pecado destroza la vida entonces aquí es donde salta la virtud de la esperanza en este primer día de la novena esperanza en Dios esperando en él que él me ayude a huir del pecado como de la culebra en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén feliz y santo día para todos amén